bienvenidas bienvenidos esto es proyecto evangelio episodio 1 les damos la bienvenida muchas gracias por estar escuchándonos y hoy día tenemos un capítulo especial como les había comentado anteriormente la idea es que poder yo tenía la idea de poder integrar más personas a este podcast y en esta ocasión me acompaña el que espero sea un panelista estable hermano rodrigo puedes hablar hola qué tal mucho gusto bueno pero con mi hermano vimos la serie en un momento yo de hecho yo se la hace la la presente a él le gustó y la si bien la ha visto menos a lo mejor que yo también tiene conoce sabe y ha querido participar entonces te doy la bienvenida es una serie interesante que la vi dos veces la verdad y no la entendí pero me gusta entretenía así que espero que pueda aportar algo en esta conversación perfecto y vamos a tener a una invitada especial que va a estar en una parte del podcast también dándonos su opinión del de la serie y en ese caso le vamos a dar la palabra para que nos cuente un poco se llama valentina nos contactó por el instagram apenas empezamos a armar el proyecto y y siempre tuvo la la idea de participar y eso la verdad es que para todos los que nos están escuchando es la intención de que puedan esto pueda ser interactivo y otras personas también puedan participar y darnos su opinión porque como decía en el piloto 1 nadie aquí tiene como dice también un rodrigo es una serie compleja entender no se entiende a veces mucho y y por lo tanto tiene muchas interpretaciones no hay una única verdad de cómo cómo interpretarlas y tiene que ver un poco lo que decía de al final es como te llega a ti como espectador tú tienes tu vivencia tu forma de ver las cosas y la serie te evoca cosas o te recuerda la cosa o te hace pensar cosas que son únicas que las piensas tú solamente eso vamos a partir un poco que dando el resultado de la última encuesta que que pusimos en en el instagram para que esto sea más interactivo la última encuesta que era bien simple hablaba de la canción de este podcast la canción inicial la intro y la pregunta era dónde aparecía esa intro en la serie ya y tuvimos varias respuestas voy a irme aquí a la a la encuesta la tengo en mi teléfono estoy mirando y tuvimos en total aquí personas que se atrevieron a responder bueno la vieron aproximadamente aquí tengo 8 más 6 14 14 personas respondieron de las cuales 7 personas estuvieron en lo correcto justo la mitad que es el episodio 26 de hecho es el último capítulo en el último capítulo de la serie la canción sale y es la canción efectivamente con la que termina la serie no voy a decir la la escena ni lo que está pasando porque una serie sería el spoiler final pero es del último capítulo es obviamente es la introducción de evangelio pero una versión que sólo aparece en el último capítulo de la serie hubo 6 personas que dijeron que era en el episodio 1 se equivocaron yo de hecho nunca había escuchado y yo no vi el capítulo 26 entonces dije si sale un capítulo tiene que ser ese porque yo nunca la he escuchado y entonces la chuntante exacto perfecto y hubo una persona que puso el episodio 18 que yo lo puse de la manera más random así yo dije episodio 11 y 18 no sin pensar en nadie era súper rando pero hubo alguien que se aventuró a decir que era en el 18 eso salimos de la encuesta y vamos a irnos rápido a unos segundos alguien me dijo oye súper bien el primer capítulo pero no dijiste dónde es la serie dónde la serie donde la puedes ver yo la vi en netflix pero no sabía que amazon tenía algo interesante si amazon tiene bueno la serie de los capítulos de la 1 a la 26 se pueden ver en netflix y también las dos películas de tanto ver y en dos evangelios la puedes ver en netflix y luego están las cuatro películas del rebuild que ya vamos a hablar de esas películas y esas las pueden ver en amazon prime ya lamentablemente las dos son series de pago o sea perdón canales de pago ahora obviamente se pueden encontrar en otras partes hay varios lugares donde se pueden encontrar vamos a decir donde pelis pedia pelis pedia claro torrent también todavía existe se pueden encontrar yo las he encontrado y se pueden ver gratis si ustedes buscan en la deep web eso de qué se trata este capítulo del primer episodio de la serie el capítulo 1 de neongenesis evangelio que salió al aire en el año 95 en japón y que vamos a hacer un resumen muy rápido muy rápido porque la idea no es revisar así todo el capítulo pero la idea es que vamos a hablar entonces un poco que se entienda qué ha pasado qué pasa aparece una ciudad destrozada entendemos que esa ciudad destrozada es tokio y la vemos un día en el mar se ve como un escenario apocalíptico y de pronto aparece un monstruo que después nos vamos a enterar que es el tercer ángel ya y de pronto vemos que hay un ejército naciones unidas protegiendo esta ciudad no se entiende ahí mucho que para qué está pasando qué está pasando pero porque es un tercer ángel no está el uno y el dos mi primera duda primera duda cierto yo creo que esa es una que hay que resolver y luego aparece una ciudad evacuada y la yo quiero rescatar aquí que aparece el primer personaje que uno ve y quién es ese primer personaje tú sabes quién es el primer personaje la misuri misato misato efectivamente misato katsuraya aparece en su auto yendo a buscar a un niño aparece la foto del niño que quiere ir a buscar y acto seguido aparece el niño que se llama sinji algunos dicen shinji yo le digo sinji yo le digo sinji porque en español de españa sinji la como yo conté en el capítulo anterior lo vi en español de españa y ahí le decían sinji y yo me quedé así pero está bien lo correcto es sinji así que me perdonarán si digo sinji pero se quedó pegado aparece sinji tratando de contactar por teléfono a misato no hay caso no hay línea no se puede y dice bueno mejor me voy al refugio y de pronto aparece un tercer personaje que aparece medio segundo aparece un segundo así mientras él está hablando por teléfono pronto mira y ve un personaje y después desaparece no no recuerdo ahora es una galla en uniforme un pelo azul aparece rey aparece rey pero desaparece el tiro y desaparece cuando se escucha en uno de los primeros golpes del ángel que está acercándose entonces aparece el ángel hay helicóptero de la de la nación eugenia tratando de matarlo no lo pueden matar y el ángel aterriza en frente de un helicóptero que cayó porque le pegó una patada voladora del ángel cayó el helicóptero no lo pisa explota el helicóptero y sinji está enfrente de esta escena casi lo van a matar y aparece el auto de misato lo salva le abre la puerta y una escena icónica que le dice súbete se suben se van a la misato lo lleva a donde tiene que llegar sinji que a los lo que vemos este cuartel general desde donde se está tratando de detener al ángel que son los cuarteles de nerf está las naciones unidas tratando de tirarles bombas todo y hay dos personajes atrás que están ahí a la white que después sabemos que son hendo y fuyutsuki que son los encargados de nerf se podría decir pero ellos no están haciendo nada las naciones unidas están tratando de destruir este ángel no pueden entonces en un momento se rinden y dicen ya oye ustedes dos hacen como relevo lucha libre ustedes dos para adentro y háganse cargo usted se hacen cargo y mientras tanto viene llegando sinji a los cuarteles generales de nerf y misato conversa con sinji en el auto van hablando y una cosa que sale ahí desde lo que conversan es el papá de sinji tema y el sinji se muestra serio como que no es no es muy fan de su papá y misato también le dice algo como si tu papá un poquito difícil de tratar la cuestión es que llegan aparecen entran a este lugar subterráneo que es donde está el cuartel general de nerf y ahí se nombra de cómo se llama ese lugar se llama el geofronto ya que va a tener también uno con un un rol relevante de hecho lo dicen que este el último bastión que hay para poder reconstruir la humanidad ya algo pasa vemos una ciudad que está toda destruida y vemos una ciudad abajo que se ve bonita tiene tiene cierta característica y que dicen que esta es la forma en que vamos a reconstruir la humanidad ahí aparecen otros personajes ritsuko la doctora que conoce a sinji cuando lo conoce se lo llevan hacia lo que va a ser la yo creo el gran clímax de esto que no entendemos empieza a nombrar que hay una misión que tiene que cumplir sinji y de pronto aparecen en un espacio llegan a un lugar donde se prenden las luces y vemos al otro gran protagonista de esta serie que es el robo el robo claro el eva 0 1 el eva 0 1 hablan de él como este artefacto hecho por el hombre algo importante y que son humanos artificiales llamados evangelio y que sin y va a ser el piloto aparece el papá de hecho desde arriba lo así como casi como un dios desde una ventana lo mira en este hangar donde está el 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 robot y le dice tú vas a pilotar y así 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 puro y duro puro y duro sin decir agua va sin decir hola hijo cómo estás a pilotar y sin y se pica dice no ni cagando no pues me llama ahí para esto para lo único que me vi es porque ahora te soy útil porque me tiene abandonado hace tres años y se niega la cuestión es que no quiere subirse y el ángel viene llegando a la ciudad pues ya viene a atacar se vea se va acercando acercando misato trata de convencerlo de convencerle la ritsu también algo le dice pero nadie no hay caso sin y no se quiere subir la cuestión es que de pronto el ángel ataca la ciudad de tokio en esta ciudad subterránea donde están caen algunos elementos que hay una luminaria inexplicablemente este tremendo robot se mueve y pone el brazo para proteger a sin y que le iba a caer una luminaria y y todos quedan sorprendidos porque el robot ni siquiera está aprendido no está conectado no está conectado a la corriente o sea se movió de hecho misato se sorprende mucho y vamos a decir algunas reacciones pero la cuestión es que aún así sin y no se quiere subir está aterrado no tiene ganas y siendo llama entonces al personaje que ahora sabemos quién es que es rey que aparece en su traje de eva toda herida toda sangrante porque no sabemos por qué pero está así y sin y la reconoce yo creo porque la vio antes cuando estaba hablando por teléfono al principio del capítulo y se compadece de ella la ve ahí toda mal toda sangrante dice ya filo no puedo escapar yo lo voy a hacer y decide meterse la cuestión es que decide meterse mágicamente hay que sincronizarse con este robot y resulta que así se sincroniza espectacular otro gran misterio y lo lanzan desde aquí desde este subterráneo para arriba y aparece en el primer piso de la de la ciudad de tokyo frente a frente con el ángel el ángel lo mira se le prende hasta una bolita roja que tiene el ángel el ángel dice te voy a comer con papas fritas sin y está aterrado y termina la serie con el personaje que partió el capítulo que es misato y misato dice sin y no te mueras el último que es ese es el resumen vamos a ver qué podemos decir de esto vamos a ir un poco ya al análisis no sé si tú querés plantear aquí algo del primer capítulo así que cuál fue tu impresión cuando mi primera impresión fue yo creo que lo mismo que sí no entendía nada pero había que seguir porque de verdad es muy interesante muy impactante cómo van presentando los pequeños elementos tenía un niño que tú no sabes nada de lo que sabes que el problema con el papá que es medio cobarde pero al final igual dice voy entonces como que tú yo eso a mí me engancha mucho la serie porque no te deja todo en bandeja así que eso bueno buenísimo te hicimos el resumen entonces qué pasa para mí en este capítulo la protagonista es misato misato lleva todo el capítulo lo lleva así magistralmente a mí es la única que conecta emocionalmente con sinji que que el que está más cagado de hecho de todos los personajes todos se ven muy seguros todos saben lo que hacen menos sin y señal que está totalmente así lo ponen ahí y misato es la única que trata uno le salva la vida de hecho cuando va en el auto dice mi misión es proteger a este niño lo tiene hace lo protege cuando está ya hay una parte en que estalla una mina en edo y ella se tira encima para salvarlo entiende la relación que tiene con su padre de hecho sin y se sorprende mucho cuando le dice yo yo tampoco me llevo muy bien con tu padre hay una teoría dicen que no sé si en la traducción yo no me llevo bien con tu padre o yo no me llevo muy bien con mi padre que también es algo que después se ve en la serie ella conecta con él de hecho cuando ya están en el momento en que él no quiere entrar le dice oye entra leva le dice pero no lo está obligando le dice entra pero le dice para que no huya de su padre y no huya de sí mismo es como que lo trata de reforzar positivamente porque cacha el miedo que le tiene al papá y cacha el miedo que tiene él de hacer las cosas como es como que le dice valórate es la única que lo aborda como en buena porque ritsuko le dice así como súbete y el papá también le dice tú le dicen tienes que hacerlo en cambio ella le dice hazlo para que seas mejor sí para avanzar eso es clave porque todos lo están obligando pero misato le dice no hazlo para avanzar para que venzas algo de ti importantísimo yo creo después de hecho hay una escena ahí que yo la remarqué se ve si la pueden ver es que ya cuando se quedan todos callados y sinji no quiere subir está la cabeza de leva se ve de frente se ve ritsuko así para con los brazos cruzados mirándolo para abajo así así como ya buscar chicos súbete está sinji con la cabeza abajo y está a misato desde abajo agachado agachado mirándolo hacia arriba así casi que pidiéndole por favor sube eso para mí refleja mucho lo que pasa en esa escena que yo la encuentro muy buena ahora cuando el eva salva a sinji misato queda sorprendida pero dice él puede hacerlo lo dice 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 a sinji puede hacer esto ella sabe algo no sabemos que sabe claro pero se da cuenta de que hay una conexión hay algo especial hay algo especial entre ese robot que se movió y sinji y dice él puede hacer y por último lo más importante porque yo creo que misato es leer en este capítulo la que se lleva a todos los premios del personaje del capítulo es la que no la única que no quiere que mueran nadie se ha preocupado de que el pobre cabro se muera y ella termina el capítulo diciendo sinji no te mueras entonces en resumen yo creo que misato es la que genera una química especial de forma natural con sinji y después vamos está la teoría de que efectivamente el tema del padre los une de cierta manera el reto vea sinji como una persona que pueden utilizar gente lo lo llama el sustituto bueno no le dice hijo nunca creo creo que ni siquiera le dice sinji no 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 se refiere a él no es el sustituto el reemplazante ritsuko cuando lo ve cuando recién lo ve ni lo saludas y de hecho lo ve y es como que fuera parte del paisaje un mueble un mueble no ahora la duda es por qué sinji al principio vio a rey no yo digo de verdad no me lo explico hay teorías y yo creo que nuestra invitada también tiene una teoría de por qué sinji ve a rey ahora números sinji es el tercer niño lo dicen elegido por el instituto marduk que no sé quién es que ese instituto no sé si es como inaká aplapla hay un instituto y el que ataca es el tercer ángel yo creo que los números no son random en esta serie yo no soy muy cabalístico no sé la luz de la numerología pero el 3 aparece de hecho se dirige a la ciudad que se llama tokyo 3 porque esto que tres no sabemos hubo dos tokyo antes algo pasó y fíjate que no ha visto su padre hace 15 3 años hace 3 años no lo ha visto o sea 3 3 3 tenemos tres por todos lados ahora sí han pasado 15 años desde que apareció el último ángel ahí nos dan un dato hubo un ángel antes este es el tercero y sinji tiene 14 años es decir sinji nació un año después de que apareció el primera el el ángel anterior no sabemos qué ángel eres y nerf la gente nerf dice que tenían previsto la llegada del ángel o sea se estaban preparando para esta llegada tuvieron 14 años 15 años preparándose entonces ellos saben mucho nosotros no pero ellos saben mucho y hay muchas referencias a lo que nerf está haciendo o ha ido desarrollando estos 15 años lo que le decía el geofront que tienen un plan para salvar a la humanidad ese geofront que esta ciudad que está ahí abajo dicen que es la clave para reconstruir el mundo el último bastión de la humanidad es casi donde la humanidad está parapetada esperando que no será aniquilada y vemos una ciudad que es raro porque uno se ve una ciudad que está casi como para abajo como a la inversa construida como espejo de lo que hay arriba claro hay una ciudad que está como construida abajo y uno yo no entiendo cómo esa ciudad funciona yo soy arquitecto me maravilla esa cuestión y después yo creo que pasamos al al gran personaje que es el eva este robot humano que yo decía en el capítulo anterior que por lo menos yo veía roboteca y en estos robots que se transformaban en avión y no así que y que eran pilotados también pero este robot es distinto de hecho lo primero que vemos del robot es una mano cuando ellos cuando cuando van subiendo en un ascensor que los va a llevar hacia el robot que no sabemos pero se ve una mano y que nadie sí que está mirando el manual que le pasaron ni cachó la mano y la atrás dos que van con él ni la pesca porque lo sabe pero a nosotros es como una sorpresa hay una mano gigante y qué está pasando y dicen que nunca ha funcionado el robot nadie lo ha puesto en marcha nadie lo ha pilotado nadie lo ha puesto en marcha ya está ahí ha estado ahí todo el rato que está hecho por el hombre que es un humano artificial lo dicen así es un humano artificial y que sólo sinji puede manejarlo lo demuestra porque sí o por lo menos se puede subir sin que pase nada malo el eva se mueve para proteger a sinji que algo que supone que es imposible porque no estaba conectado ninguna energía nada eso es raro es raro porque entonces estamos hablando que ese robot no necesita energía para muerse claro o sea te dicen que tiene que estar conectado pero reacciona se mueve entonces tú decís por qué por qué por qué esa es otra pregunta que no se responde al claro pero por qué se puede mover si no supone que tiene que estar conectado para que se mueva importante una cuestión que es heavy que a también me gustó mucho de la serie al principio es cómo entra la cápsula el piloto a la serie es una cuestión súper típica de los eva que aquí nosotros tenemos un bonito no se ve pero tenemos un bonito el eva en escala claro entra por acá atrás por el cuello por la nuca por la nuca es casi como matrix cuando el matrix se metían como la espiga esta la de no sigue así que por el mismo lugar entra el piloto en una cápsula que se llena de líquido y que le dicen a singe que se relaje y no le va a pasar nada que era tranquilo que finalmente del líquido él se va a oxigenar directamente los pulmones no va a tener que respirar que es como la guagua cuando están en el vientre materno no no respiran de hecho bien todo lleno de líquido y ellos se exigenan desde ese líquido no tienen que respirar no tienen que necesitan aire una referencia o sea un niño que entra a un robot y que casi es como que fuera una guagua dentro de ese robot raro pero interesante el eva tiene anclajes eso me llama la atención a mí que lo controlan o sea para que se pueda mover lo tienen lo tienen como aprisionado en una serie de anclajes es raro eso pero yo creo que tiene que ver con que se movió solo a mí me da la impresión que efectivamente lo tienen así para que no se mueva y que a pesar de todos esos anclajes cuando singe estuvo en peligro logró moverse rompió los anclajes es el nivel de fuerza este es como como superman en una película una de las pocas de las nuevas que hicieron de superman que lo tenían así con esposa él se dejó así como se dejó atrapar se dejó atrapar porque quería presentarse a los humanos y le pusieron esposa es como superman sabe que si él quiere hace así y fuera o sea tú planteas que el eva está ahí y está esperando a la persona que tiene que yo creo que el eva no sale no sale cagando porque no quiere o algo también le impide pero hubo algo que logró que eso que le impidiera fuera mucho más fuerte su fuerza y lo logrará porque estos anclajes lo controlan la duda de si el eva se mueve solo porque tiene una fuente de energía y eso y yo creo que no creo yo sé que eso se revela un poquito más adelante en la serie pero ahí hay una duda y lo otro que me llamó la atención es que singe prácticamente en toda en toda la el capítulo no no sonríe mucho sonríe por cortesía cuando conoce a misato y después no vuelve a sonreír salvo un momento es cuando ve el geofront ni siquiera sonríe cuando ve el robot que uno como un robot así como que me encantaría no al no le encanta le da miedo pero cuando ve el geofront y de todo eso como esa esperanza de la humanidad y esa ciudad no sé qué el tipo así se vuelve loco el único momento en que lo vemos así ultra emocionado a mí me llama la atención eso no tengo no tengo idea porque pero no sé por qué pero al al robot que es como vuelva robotec porque nosotros veíamos los robots y decíamos yo quiero uno yo quiero uno yo me quiero subir ahí sin ir así como si yo me quiero subir a ese robot si es bacán lo voy a poder pilotar dejarla cargada voy a pegarle pata pata y combo al ángel no no miedo total esos son como los temas que tengo yo como que me llaman la atención de eso no sé si tú querías y plantear algo no un poco lo mismo que sinji es como que se ve un personaje muy muy tímido que no que tiene miedo de de todo excepto de la ciudad entonces es raro de un personaje raro que te intriga te quieres saber qué pasa con ese niño y qué va a pasar con el señor cómo se va a desenvolver correcto sí oye vamos a una pausa entonces ahora y vamos a pasar a la siguiente sección de nuestra invitada que estuvimos conversando antes un poco de lo que quería hablar vamos a agradezco a la valentina que quiere participar así que sin más presentación le vamos a dar la palabra pues la tenemos conectada por su me en este momento vamos a ver si no funciona la conexión y ya pues valentina preséntate nomás cuéntanos escuchan bien si ya hola hola a bueno me presento yo soy valentina astropan arroa astropan de punto 13 la red social ya tú sabes no bueno yo vi evangelion hace muchos muchos años cuando lo daban más o menos en no me acuerdo si en el club de los tigritos en uno de esos como programas infantiles de hace mucho tiempo lo dieron en televisión efectivamente sí entonces yo lo empecé a ver desde ahí y escuchar era una niña entonces no entendía ni mijota de lo que estaba viendo y después con el tiempo fue como ella y una vez y yo tengo que reconocer aquí voy a darle mandarle un saludo gigante a un amigo que fue el que me mentió en esta pasta y gracias a él no he podido salir que esto cae yo tuyo Juan Pablo ah mira sí Juan Pablo Juan Pablo Álvarez el Juan Pablo Álvarez compañero de universidad no de carrera de universidad un día estábamos lo acompañé a su casa toda la cuestión y nos pusimos a ver las películas nuevas y ahí yo quedé prendía si nos vimos tres películas en un rato o sea en la noche y me estaba quedando zeta pero yo estaba demasiado fascinada con el tema entonces dije no tengo que ver esta serie tengo que ver esta serie y tengo que ver esta serie y bueno producto de la cuarentena COVID y todo el asunto me di el tiempo de ver la serie ver las películas nuevas y todo y yo quedé prendidísima al punto así como no esto es como una joya una cosa así pesito de chef maravilloso y hasta ahora ya me he visto la serie cuatro veces solo la serie con las películas canon cuatro veces y me he visto la parte nueva el review dos veces o sea hay hartas horas de vida hay horas de atención humana puesta en esta cosa hoy así que no yo feliz y pucha cuando vi el posteo de otra podcaster que yo escucho de otro podcast también que iba a haber un podcast de bandero y yo quede como ya necesito necesito así contactarme a ver si la cuestión ya no está todo tan 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 sacado como tan estructurado para ver si puedo y como aportar mi granito de arena más que nada es que eso sean no es la idea ni figurar ni nada sino que aportar el grano de arena porque en lo personal encuentro que evangelion es una tremenda tremenda saga una tremenda serie y yo he visto bueno esa cantidad de veces solamente la serie yo no tengo el manga no conozco el manga supongo que el manga es mucho más completo entonces no 100% recomendado sea para quien sea el niño grande adulto persona mayor todo el caudín no recomendadísima tiene mucho análisis tiene mucho contenido ahí desde mi perspectiva puede llegar a mucho mucho público porque tiene muchas temáticas demasiadas temáticas y es como es transversal o sea entonces vámonos por la base de que es una serie del 95 del año 1995 y que todavía está muy vigente o sea evangelion en japón es una franquicia muy grande al punto de que tiene estatuillas en ciertas partes de japón tienen tiendas especializadas venden trajes cosplay de todo entonces ha envejecido como el vino prácticamente o sea encuentro que está pero está muy muy bien entonces por lo mismo recomiendo a la gente que escuche este podcast hoy que le comenten o a sus amigos o lo que sea vean evangelion van a entre una que otra temática de todo lo que trata la serie la van a entender es densa si es densa es de mucho análisis de mucho contenido psicológico pero es totalmente recomendable pero ahí también yo creo que también evangelio en una serie que que si te lo plantea y la voy a ver así livianito también si tiene como una una lectura así en mi opinión tiene varios niveles es yo la he visto de manera livianita así como que me acompaña mientras entretenía pero claro si le ponés cabeza y quieres entender la completa tiene hay mucho donde picar claro y hay una cuestión circunstancial que lo vamos a ver más adelante que que hay aquí hay situaciones divididas hay gente que odia los capítulos el 25 y el 26 dice así como que fue eso y hay gente que dice no es magistral y y claro y ahí vamos a ver más adelante en el podcast que como que el estudio se hizo cargo un poco de esta de esta controversia y por eso sacó estas películas del cano y algunos dicen oye yo quedé peor otro dice no me gustó yo me quedo con los capítulos yo me quedo con las películas yo las complemento hay gente que lo dijimos dice no no mira para el deja de ver aquí ándate a ver las películas después vuelve acá yo no cacho eso vi que hay unos artículos en internet después yo creo que es un capítulo que hay que desarrollar de cómo ver evangelio o como dicen que hay que ver evangelio disculpa juan paulo que le interrumpa yo era de esa también cuando yo que vio la serie llegó el capítulo así el 25 26 está así y esta cuestión que es que es esto donde está mi parte final que pasó esto no es lo que entonces está muy enojada muy molesta y después llegué a mi computador se me está investigando la cuestión hay hay un orden entonces quedé como el orden de la cuestión yo digo honestamente yo bueno en un principio yo decía no hay que ser fiel al orden porque por algo está ese orden y toda la cuestión pero después yo me di cuenta es como da lo mismo se haya revisto cuatro veces y cada vez que la veo como que más cosas me quedan claras entonces da lo mismo como la forma en la que tú quieras verla da igual la idea es verla porque de verdad es una muy muy buena serie sí y eso de las capas que dice rodrigo es cierto si tú la puedes tú esta la puedes ver como una 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 serie de lo que yo digo la forma porque la forma que tiene eso están los robots está esta teoría conspirativa que hay que hacer que no la quiero adelantar mucho pero hay una teoría conspirativa y donde la trama se enreda y tú decís y hay todas estas referencias a los dioses a los ángeles a la biblia no a la biblia pero a lo a lo a lo a lo religioso y tú te puede ir por esa línea o te puede ir por la línea de los personajes lo que dijiste tú oye intriga este personaje que que hay más adelante hay un pingüino aparece un pingüino del personaje gracioso y la relación entre los niños que aparecen en el futuro son graciosas entonces hay de todo tiene todo si esa es la cuestión se atrapa la verdad es eso como que te va atrapando así desde el principio como que bueno por ejemplo no se puede que la gente que la vea por primera vez y todo el asunto lo más seguro es que tal vez no enganche al tiro así como hay que ah no entiendo esto esta cuestión no sé qué trata toda la cuestión pero a la medida que vas avanzando o sea que les den la oportunidad es obviamente que la serie te va a ir atrapando o sea por lo menos como te contaba yo tenía yo estaba viendo la nuevamente la serie y está en una parte crucial de esta serie en donde está con el capítulo 13 14 y ya y estas historias desde ese adelante son como historias continuas o sea viene una parte más en los capítulos siguientes entonces ya estaba sintiéndola yo dije ya voy a terminar de vivir este y después voy a ponerme a ver el capítulo 1 para tomar notas para ayudar en el potencia de la cuestión y fue como el capítulo que se terminó continuará hay ya tengo que ver otro continuará y así y así y así te juro recién hoy día hoy día pude por fin terminar de ver por cuarta vez porque los puros continuará y dijeron no hay que verla se termina la y después después te ponía de la cuestión de nuevo es verdad hay un momento en que agarra vuelo agarra vuelo y ya no para y no para y no para y no para y a mí me pasó a mí ayer mismo me pasó y cuando voy a poder ver el capítulo así pero valentina pregunta por qué aparece rey al principio del capítulo la vamos al callo porque según aparece rey para de tirarte lo menos spoiler posible pero si aparece algún spoiler así alerta de spoiler no hay problema bueno mi teoría es una teoría ya que al parecer está compartida por varios fans dentro de lo que son estos foros o wikipedia relacionadas a las series ya o sea no es algo que yo haya inventado o sea a mí si me ocurre esto y me doy cuenta de que también muchos fans también lo apoyan bueno voy a tirar spoiler lo lamento mucho para otras personas soy una persona que ya ha visto la serie cuatro veces entonces por favor perdóname necesito es necesito decir es así que alerta spoiler de quien adelante ustedes si quiere para el capítulo y ahí vea después siga o vea la serie y después siga yo tengo la teoría de que la aparición de rey no es así como una sorpresa así como apareció es como para presentarse no yo tengo la teoría de que hay una cierta conexión entre rey y ching y rey ayana mí y ching y carlos uno participar de los personajes principales dentro de la serie una conexión especial que quiere decir esto para los que ya conocen la serie que ya la han visto y que ya son parte de esta como la gran comunidad de evangelio saben que el rey ayana mí está hecha por parte de este entre comillas divinidad y también por parte del ADN de la señora de jandicar yo y y car ya entonces por eso la similitud de la del cuerpo estas facciones obviamente los ojos y el pelo no son iguales porque alguien que tenga el pelo naturalmente amiga con que esté teñido o sea todos queremos saber y para que tenga el ojo rojo el mejor ni el mejor vampiro ni edward culé se atrevió tanto entonces el hecho es que obviamente hay una conexión ahí hay una conexión esto entre tanto de la divinidad y también de él es del del alma y del ADN de yui y cari que es la madre biológica de ching entonces desde mi perspectiva y desde mi teoría y de la teoría de muchos fans yo quiero creer que es como una especie de reencuentro entre madre e hijo o sea esta conexión tan especial hizo que rey de alguna forma no se posee es doblar a salir a arrancar a de alguna manera y se fuera a presentar de nuevo a chingy porque me tenía la necesidad de ver a chingy creo que el tema de cómo o sea la mamá de chingy el ADN de yui y cari se utiliza para esto es un tema que se puede ver más adelante porque es algo que va avanzando continuamente con la serie pero principalmente es esto hay una conexión especial o sea ya tenemos que se empieza con la premisa de que el rey es un ser es un ente especial dentro de la serie de hecho hay un hay un recurso que ocupa de la fotografía de esa imagen que es que aparece borrosa la serie es súper nítida en general en los cuadros es nítida pero cuando aparece ella aparece borrosa es como si casi si fuera una ilusión o si fuera medio un espíritu un espejismo algo entonces mira yo no encuentro yo no la había escuchado la dijiste cuando estábamos preparando el podcast y yo nunca lo había pensado así en esa conexión que tú dices porque lo que tú dices respecto a esta relación media maternal creo que algo que se no es algo que se entiende al tiro en la serie es algo como que se desarrolla lento es muy lento aparece mucho más adelante y lo van a ver los que están viéndola al principio que que casi que no lo no lo ves venir no lo ves venir porque rey todavía no la conocemos como personaje pero es un personaje que cambia mucho evoluciona mucho en las series como que tú no le puedes ir a la que yo creo la que menos le puede sacar la foto al tiro de a rey como que es la que no sabes así ya lo ya le sacamos foto ya dijimos así como como que el primer capítulo te habla mucho de lo que es él porque también se centran mucho en él él lo explica mucho pero rey no de hecho pero si tu teoría estaría buena o sea creo que se apoya también en el hecho de que pareciera que sin si también conecta con ella en algo porque de hecho es la que finalmente el cede porque ella está sufriendo o no quiere que ella sufra decide subirse al eva no lo convence nada no lo convence su papá no lo convence ritzu no lo convence misato que sea un robot vaca nada 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 pero ver a esa niña que no sabemos quién es lo convence y se sube entonces ahí hay algo esa mano ensangrentada cuando la toma la protege porque se cayó etcétera ahí hay algo yo creo que tu teoría está súper interesante y creo que la tenemos que ir reforzando a medida que vayan saliendo también más datos pero que tipo disculpa por ejemplo yo busqué obviamente vi el capítulo y empecé a investigar un poquito más y bueno muchos fans llaman esta aparición de rey como apariciones fantasmales de rey ya lo llaman las apariciones fantasmales que más que o sea que ahí yo me doy cuenta de que se aplica lo que tú dijiste acerca de la fotografía del capítulo o sea que se vea borrosa que no se vea muy nítida que tú no puedes distinguir bien las características sabes que hay un personaje ahí porque puedes ver su silueta puede distinguirla pero no puede ver más a detalle de ese personaje y ahí es donde dicen los fans que se llama esto las apariciones fantasmagóricas y obviamente hoy se nota mucho la conexión por el hecho de que sin ya a pesar de que no conoces esta niña en el momento en que el ángel ataca y rey se cae de la camilla él va a ayudarlas sin conocerla o sea sin yo un personaje que muy complicado rey es muy misterioso rey ayanami es el personaje más misterioso encuentro yo que está en la serie porque está a lo largo de toda la serie en comparación con otros personajes pero chin y siempre trata de ser como muy muy amable y ese es un punto que nosotros lo estuvimos conversando antes de la grabación del podcast que es el este miedo de chingy a el rechazo o sea él en un principio no quería subirse a leva no no quiero no me van a obligar no pueden en tal papá y es como ya sube de miércoles una cuestión así todo diciéndole que se suba a leva que se suba a leva que se suba a leva y es como no no quiero no quiero un papito me duele la guatita lo cristo en una cosa así y al final de esta niña que está sufriendo y la estaba pasando mal que sabe ching y sabe o sea si yo no lo hago van a seguir explotando a esta pobre chiquilla lo voy a hacer simplemente por eso por lo mismo porque tiene miedo al rechazo tiene miedo al abandono y tiene miedo a no ser aceptado o sea prácticamente desde mi perspectiva yo puedo ver que está como negativa del fin que son como una especie de esto de mecanismo de defensa pero al mismo tiempo él quiere que la gente lo necesite él quiere que sea necesario para la operación él quiere ser aceptado o sea necesitado sobre todo por su padre porque es el papá que lo manda a llamar entonces en un principio por ejemplo en esa parte donde en el capítulo cuando se sube al auto con con mis ratos y van andando ahí por todo lo que es como estos elevadores de vehículos que tiene el tío front me satán le pregunta si tiene una identificación si nos damos cuenta en ese pequeña imagen ching y tiene un papel que está todo arrugado todo cochino y todo parchado con el coche si ya como que lo como que lo rompió si hay caso de tarjetita eso por lo menos a no sé yo lo tengo trato de ver como de la lógica padre-hijo ching y sabe que su padre no lo contacta por nada no lo llama no le interesa saber cómo está entonces que ahora lo contacte para decirle oye sabes que te necesito para empacar el queda como hay porque me llama que se cree toda la cuestión ya pero obviamente la curiosidad lo más sigue matando porque porque él necesita la aceptación y quien para esa aceptación puede querer un chico de 13 14 años que la de su papá o sea de su padre biológico entonces en un impulso yo creo que él tuvo que haber roto ese papel y después dijo no sabéis que voy a ir porque yo quiero saber qué pasa así como bien bien es buena para el chisme él sí él quería saber qué pasa la copucha antes que todo si yo creo que bueno está claro ahí no sé qué piensas tú pero no que yo creo que más que la copucha sin y llega y para saber si realmente es sólo eso lo que quiere de él de hecho en un momento se lo plantea le pregunta o sea me llamaste solo por esto que él tenía la esperanza de que no fuera sólo porque lo necesitaba sino que quería verlo claro y se desilusiona completamente yo creo que eso tiene que ver con lo del miedo al rechazo o sea como que él quería que en realidad su papá lo aceptara claro y no sentir que en realidad no lo acepta sino que sólo lo necesita para su trabajo lo utiliza lo utiliza es como el día llevar al niño el trabajo pero sí no a mí me parece yo creo que ahí develaste algo que yo creo que se puede inferir del primer capítulo que es eso que sin y claramente necesita sentirse aceptado y tiene un dolor enorme con su papá y lo refrenda lo que tú rodrigo o sea él quería saber si lo llamó sólo para eso o en realidad quería verlo ahora eso a mí me lleva a hablar un poco ya de un poco el fondo de lo que hablaba en el en el primer la primera parte del podcast que es que yo creo que en realidad esta serie va a tratar o va a ser súper rica en el drama de este niño el drama de este niño y lo que vemos en este capítulo es la crueldad o sea con la crueldad que se trata a un niño que ha estado tres años abandonado por su padre y nadie salvo insisto misato es capaz de entenderlo y todos lo tratan como un objeto como una herramienta eso lo encuentro muy cruel porque no hay que olvidarse tiene 15 años quién a los 15 años era un un hombre resuelto yo tengo casi 40 y todavía no entonces es cruel es un poco cruel el el cómo se cómo se trata a sinji te diga y yo rescato mucho la la tú hablas de la figura maternal que se va a ver de rey pero yo creo que hay una figura maternal impostada no natural pero sí impostada en misato que es la que tú ves como la mujer que lo está el único de la única que está tratando de protegerlo ya y de que él como dijiste tú que él se suba a leva pero para avanzar en su vida para que quede un paso que no se quede en en lo que ha sido siempre en la queja y la miseria de la pena la auto pena la auto pena la las cosas que te inmovilizan la auto compasión que te inmovilizan que no te dejan avanzar el avanzar es un tema avanzar se usa mucho en la serie como de poder avanzar hacia algo eso no sé valentina si algo más yo de misato lo que puedo decir de misato bueno primero que todo obviamente estoy muy de acuerdo con lo que tú dices con palo cerca de de cómo él esta preocupación genuina que presenta misato obviamente bueno nosotros que conocemos a la serie obviamente voy a seguir aquí vean la serie y después bueno nosotros que conocemos como la serie sabemos lo que pasó misato tiene una historia un background histórico bastante fuerte bastante potente y de cierta manera a mí en lo personal me impacta el hecho del avance personal que tiene misato al punto de hacerse cargo de este niño un niño que ella no conoce que no es de su sangre que no tiene ningún parentesco con ella pero aún así está siempre como muy preocupada por eso esa parte donde tú mencionas que ella es como fue el personaje como principal de este capítulo de verdad lo es porque se forma como una figura de protección de apoyo de alivio de cierta manera o sea tú sabes que cuando misato entre escena las cosas tienen que salir bien o van a salir bien o te da ese confort de que ya misato tomó a cargo esta cuestión yo sé que esto va a terminar bien porque misato está a cargo independiente de que pase quizás qué cosa y que no sé estén hay no sé se estén quemando en no sé en el sol una cuestión así pero ya la seguridad de que el hecho de que misato tome el control de ciertas situaciones o de ciertas misiones con el eva y más adelante con las otras partes de la serie te da como esa cierta satisfacción y reconforte de que va a salir las cosas bien y ahí también vuelvo a retomar este como rol maternal o sea misato yo tengo unos apuntes aquí que tome la cuestión ella es una joven es joven al parecer dentro de la serie ella ni siquiera tiene la edad como suficiente como para ser mamá de alguno de estos niños elegidos que son los que hemos visto hasta ahora que son rey y sin claro ya podría ser como la hermana mayor una cosa así pero no la madre entonces el rol que tiene misato frente a ching y es como muy de como tú dices de protegerlo ahora hay una escena hay una escena en el primer capítulo en donde yo no lo entiendo una parte que sin está un poco preocupado porque misato tiene como unas baterías conectadas atrás en el auto para que el auto pueda andar ya yo no entiendo mucho porque eso es un problema no sé dónde salieron esas baterías no lo entiendo si alguien lo puede explicar en los comentarios después algo sabe por qué pero de ahí sale una escena en donde le dice está bien que hagamos eso le pregunta a sinji y misato dice sí está bien si yo soy un agente del gobierno internacional y el auto tiene que andar y como que sin dice como que no te creo mucho y ahí misato le dice oye pero qué seriótico así como tan serio que hacer un niño y tú le dice y tú tan infantil como para ser un adulto no le dice eso pero le dice y ahí hay un cambio de roles que pasa mucho después en la serie en que sinji se presenta como un niño adulto y misato como una mujer infantil que tiene esa 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 característica que sólo en ese momento lo muestran en el primer episodio pero que va a pasar es el spoiler porque va a pasar y se va a desarrollar esa esa imagen como que tú ves a misato que tú dices lo va a resolver es bacán es seca va para adelante le echa pero tiene un lado tiene un lado que de la de lo infantil de lo de la irresponsabilidad que aparece también después y que nuevamente creo que es un mérito de la serie que ya en el primer capítulo está planteado porque eso va a ser parte de lo que va a pasar después y de cómo misato también tiene un desarrollo de personaje que es muy distinto a lo que uno vea el principio en la primera escena exactamente y lo otro bueno a mí lo que me gusta también de misato y chingy es como por ejemplo está bueno como super es como bastante así como tal vez un poco poco lógico decirlo porque son animaciones o sea no hay una representación física así como en vida carne y hueso donde uno lo pueda representar pero en los personajes en sí están también escritos que se siente como esa cierta conexión entre ellos se siente así como ese apañece una especie de compañerismo entre ellos porque si nos damos cuenta dentro de todo lo que es el desarrollo de evangelion sin y pasa mucho mucho tiempo en con misato entonces se completa se complementan se ayudan obviamente que después a lo largo de la serie van apareciendo otros personajes que van haciendo más complicada la relación tal vez o se van integrando a esa dinámica que tienen de chingy misato pero lo que es chingy y misato empieza en el primer capítulo y termina juntos en el último capítulo incluido en las películas entonces a mí en lo personal me gusta eso ella es bastante despreocupada es muy relajada pero en cuanto a su pega ella siempre está como muy dispuesta a que si es necesario dar la vida por cuidar a estos niños a chingy sobre todo ella lo va a hacer y a mí en lo personal eso me encanta porque ahí dejan súper claro que es un personaje muy muy potente y me agrada que sea un personaje potente y que más encima voy a ponerme muy feminista aquí que sea mujer ah no de hecho yo te iba a decir qué bueno que lo dijiste tú porque las mujeres son las protagonistas en este episodio de hecho misato mira misato ya lo ya la la abordamos rey aparece pero todos sabemos nosotros sabemos lo que va a ser rey también en el resto de la serie y hay un tema ritsuko cuando aparece es heavy porque hasta misato le tiene miedo no sé si se dan cuenta que cuando se encuentran porque está perdida y se encuentran en el ascensor misato así esconde el mapa que tenía porque está perdida y se va entera y casi que le rinde pleitesía y después vamos a ver lo que es ritsuko para todo el proyecto evangelio más adelante se ve la la relevancia de de las mujeres en general en en todos los sucesos importantes de la serie sí y bueno y ahí bueno es que hay otro tema que va a venir después respecto a las estas son esas son las mujeres que están pero también hay un tema con las mujeres que no están en la serie no quiero hacer spoiler pero hay un tema fundamental en esta serie con las mujeres que no están o que ya no están ya que lo dijiste tú con con la mamá de sinji no sabemos el tema de la mamá de sinji y eso es un común denominador de la serie que todavía no aparece pero es que es el rol femenino pero que si está ya algo está enunciado respecto a por ejemplo que los pilotos entran a estos evas y son como fetos dentro de un vientre materno eso no es no es casualidad no es casualidad ahí hay algo que ya desde el primer capítulo también está enunciado a mí lo que pasa con evangelio es que en el primer capítulo tiró al tiro a la barrilla sin que tú sepas la los temas principales que se van a abordar como que no y el resto todo entra para desarrollar el punto para desarrollar para complementar pero como y bien dijiste tú a mí la serie empieza con estos personajes y termina con estos personajes aparecen otros es cierto y relevante y en un momento la historia se vuelven súper potente pero la serie se trata de estos que aparecieron hoy y de sus relaciones y de que a quienes tienen a quienes no tienen con quien se llevan bien con quien no se llevan bien y si sus luchas personales todo ahí está lo acabamos de ver concentradito en este primer capítulo y de ahí en más se viene la montaña rusa de estos personajes y como yo decía en el primer episodio del piloto 1 la forma en que nos van a contar esta historia es espectacular son robots son ángeles son conspiraciones y que como historia es espectacular si es el tema que es el tema que como historia es la raja la historia pero más aún lo rico que tiene es que lo que tira por debajo por fondo por contenido por el por la trama por finalmente y lo que quiero decir yo el mensaje de jideak y ano el creador en ese momento terrible que estaba viviendo de depresión como magistralmente en una serie de anime de robotitos ponerlo así pone temas súper profundos que yo ya me en los comentarios que me han llegado al instagram mucha gente lo valora ya gente que la vio por ejemplo teniendo depresión y logrando entonces encontrar resonancia en la serie de temas que viven las personas con depresión y eso es otra capa otra dimensión que tiene la serie que ha ayudado a que mucha gente también la valore y por otro lado como se ha vuelto un icono pop si esto se ha vuelto un el fandom de evangelio es pero monstruoso y no como si tú no para y la y la figurita y la hay unas cuestiones tuvieron han sacaron una línea de de afeitadoras de evangelio en así máquinas de afeitar de evangelio en el merchandising de estas de esta serie es el merchandising es como tan global que podría encontrar no sé por hasta no ser esto un salero complementero de evangelio que lleva de levas 01 levas 02 y es como o sea al punto en el que ha llegado de una serie del 95 que por lo menos nosotros que somos fanáticos hemos visto envejecer y ha envejecido bastante bien porque si tienen resonancia o sea tiene esto todavía cabida a pesar de todas las nuevas cestas que han salido que extienden temáticas entre comillas similares sigue estando ahí presente entonces eso es mucho de la validación histórica que puede tener una serie bueno yo comento yo soy profesora entonces hay cierta nosotros nos enseñan a esto como a ver cómo decirlo sé la importancia del idioma por ejemplo william shakespeare que es un exponente del inglés yo soy profesora de inglés un exponente del inglés del inglés antiguísimo todavía está vigente ahora en sus obras es más o menos lo mismo es esa validación cultural de global que se genera frente a frente a algún objeto y acción en este caso no vamos a comparar el chico con evangelio no pero me refiero a que se está yendo está haciendo continuo o sea en 95 hasta ahora 2022 sigue siendo muy vigente entonces eso significa que está teniendo mucho 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 resonancia y mucha participación en lo que es ahora la cultura pop entonces es igual es reconocible si lo del lenguaje que sí tú si lo llevamos a lo cinematográfico o a lo que es la lo que es cómo se llama esto lo audiovisual tiene que ver con eso que yo creo que maneja muy bien una forma de contar una historia y el mensaje que quiere contar que es te podría decir atemporal también me llegó un comentario como que creía que gira que ya no se adelantó a la generación de cristal por ejemplo por sinji y yo creo que esa interpretación viene de quien 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 se siente la generación de cristal pero también tú veías otras personas que se identifican con sinji y tienen 40 años por ejemplo entonces tiene que ver que el lenguaje es un poco universal y que cada uno y ahí lo que yo decía desde donde lo vi donde lo mira se representa alguna manera con la serie desde su vivencia y eso jirakiano créeme que no lo tenía en mente no es que yo voy a llegar a un niño en chile que yo conozco su idiosincrasia y sé lo que le va a gustar no lo que hace que él tiene está logrando una especie como de lenguaje cinematográfico con un mensaje muy humano y lo está transmitiendo muy bien y llega muy bien y por eso es que muchas generaciones pueden seguir disfrutándolo porque es un mensaje muy bien dado con una y con una trama perdón con unas con una serie muy buena parte con una historia muy entretenida permiten la identificación con los personajes que eso igual es súper importante bueno tú también mencionaba algo acerca de los evas así como estos robots y todo el asunto yo escuché el primer capítulo del podcast y cuando tú mencionaste robocop y todo el asunto bueno yo yo no yo no vi robotec pero sí me acordé mucho de este serie bond and win que sí bien entonces tú mencionaste aquí ahora cuando estamos antes o sea cuantas empezando el capítulo acerca de cómo como ching y no le pone como tanta atención este tremendo robot que ve que puede pilotar o sea yo creo que cualquier no sé por un niño o incluso adulto por ejemplo se me viene la oportunidad de ser el piloto del eva uy por favor ya sí elíjame elíjame el peripo entonces es esto o sea aquí voy el planteamiento de eva frente a la lucha contra los ángeles hace dimensionar de cierta forma está la la fragilidad de la humanidad la fragilidad del ser humano de la humanidad en sí o sea no solamente así como el hecho de ser un humano sino que la comunidad humana lo hace ver muy muy frágil porque porque lo habíamos comentado incluso antes en una parte del capítulo se ve el pie del eva que o sea del eva del ángel que pisa la ciudad que pisa la calle y se ve una tremenda pata así monstruosa en comparación a edificios calle luminaria un auto incluso árboles y ese tipo de cosas nos damos cuenta ahí a mí por lo menos es lo que me hizo pensar me doy cuenta de que son prácticamente los ángeles dentro de las seres celestiales seres medios divinos son gigantes o sea son unos haikus gigantescos que así con un solo tronar de dedos pueden hacer desaparecer a la humanidad y vemos a después en otra parte a este chico chingy ver a un humanoide prácticamente el que se eleva un humanoide está desactivado que obviamente no le va a generar a él ningún daño en cierta forma pero sigue siendo igual de impactante o sea la fragilidad si la fragilidad humana que plantea la figura de el eva es súper importante de eso se trata entre comillas toda la serie de los frágiles que es la humanidad y hasta qué puntos pueden llegar a manipular su entorno su ambiente los objetos que tienen la ciencia que disponen los conocimientos que pueden generar para defenderse a ellos mismos y eso de tema en cuanto a lo que es el desarrollo científico que a pesar de que bueno está situada en el año 2015 toda esta esta serie o sea se supone que está en el año 2015 dentro de la serie obviamente nosotros sabemos que no se te asemeja absolutamente nada sigue siendo muy no entera te da a entender de eso sea el pensamiento humano sigue avalando como la ciencia para defenderse y para resolver problemas que pueden ser mucho más superiores a ellos como humanidad o sea como comunidad humana yo tengo una teoría de eso que alguien también me lo haya dicho que va a ser del 2015 como súper donde están los celulares donde pero hay que pensar algo hubo un segundo impacto el año 2000 tú te acuerdas lo que estaba haciendo el año 2000 y que que tecnología tenías el año 2000 la humanidad casi se extingue eso es lo que pasa y por defender la teoría no a mí me da lo mismo un poquito eso porque obviamente una serie que hizo el 95 y se empezó a producir mucho antes así pero si tú lo pensás ahí lo que plantea la serie es que el 2000 el mundo casi se va cortado y por lo tanto la humanidad se tuvo que reconstruir y para hacerlo en 15 años mira lo que hicieron una ciudad una ciudad que sube y baja y después vamos a ver cuántos niveles sube cuántos niveles baja y toda esta ciudad como una fortaleza para que porque lo que sí vimos es que de pronto de una calle se abre un hoyo y sale el eva o sea es una ciudad que está preparada como una fortaleza para que salga la el arma que tenemos como como humanos a defendernos de estos monstruos que aparecen como dice tú son enormes a mí eso también lo tengo que decir como arquitecto me llamó mucho la atención que más adelante vamos a ver que la ciudad es un protagonista y hay que spoiler alert segundo que segundo episodio hay una mención especial a la ciudad a la ciudad de hecho hay una escena en donde la ciudad cobra protagonismo y y misato y sinji hablan de la ciudad entonces y durante y si tú te fijas durante la serie la ciudad también la vas descubriendo y vas entendiendo o maravillándote con esta con esta como esta ciudad futurista si una ciudad si no existe y yo creo que ese es el gran futurismo que plantea evangelio de ciudades vivas o ciudades herramientas o cosas así pero eso es un poco para la teoría eso de el avance tecnológico no me encanta de verdad me encanta porque yo igual así por ejemplo la duda que yo te quería preguntar yo creí estoy leer a leer perdón a todos los que estén viendo la serie de ahora pero yo creo que si me engancharon yo creo que ya tuviera que ha visto el segundo y el resto y varios capítulos más ya pero es puede dar a leer a tomar aquí voy a ver los capítulos después bueno ya en ese capítulo donde tú mencionas que se menciona la ciudad yo pensé que los bueno estas placas que aparecen desde el suelo y todo el asunto yo creí que serán protecciones pero tú me estás ahora tú con lo que están diciendo esto es una ciudad o sea son edificios son edificios es donde vive es donde vive es donde vive la gente que trabaja en él hola todos viven ahí la ciudad de neotokio es donde vive las personas de hecho le dicen esta es la ciudad que lo protegiste tú una ciudad no es en sí mismo sacan los edificios hacia arriba cuando no hay peligro y los correcto 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 si por eso lo responden si no para que si no para que y cómo se llama esto y por eso evacúan la ciudad la evacúan y esconden los edificios y los esconden como fortaleza porque por ejemplo a mí me llaman la atención porque por ejemplo no sé en ese episodio que mencionamos recién que tú mencionaste como que levanta los edificios y yo lo miraba con mucho así como detenimiento estas cuestiones no son edificios son barreras porque ni ventanas tienen hay unos que sí lo que pasa es que hay de hecho hay módulos que son tienen armas pueden subir armas por esas cuestiones se va viendo yo creo que eso tampoco ojo que voy a abrir el debate porque si alguien lo vio de otra manera escucha a lo mejor ahí hay otra interpretación para mí eran protecciones para mí son casi como edificios así como señuelos protecciones que permiten que en la parte de atrás que es la ciudad en sí la proteja o sea es como en la zona de batalla una cosa así puede ser pero en ese sentido sería raro que esté abajo hacia abajo es la ciudad cuando ataca el ángel sería al revés tendría que estar arriba para proteger pero la bajan pero también tengo la cuestión de que tal vez los refugios están abajo esos edificios son parte de los refugios una cosa así no sé pero bueno puede ser dejarlo abierto a debate porque es ahí que creo que podemos estar oye de hecho llegamos ya una hora de podcast una hora diez y vamos a ir haciendo el cierre ya así que te dejo tus palabras al cierre te agradecemos la participación y la entrevista o el módulo ahí de invitado especial así que no sé lo que quieras decir ahora al cierre de este primer episodio no muchas gracias a ustedes por invitarme bueno por invitarme por auto invitarme porque pucha que estoy insistente ahí en instagram de chiquillos que yo tengo muchas cosas que decir y pucha menos gracias a gracias a quien sea gracias a lilith no sé que leyeron mi mensaje todo el asunto y pucha la conversación contigo Juan Pablo igual ha sido muy genial porque tú desde un principio planteaste de que quieres que todo esto sea como muy colaborativo entonces darle espacio a los fans que tal vez tengan como yo o como otras personas que tal vez tengan como visiones diferentes respecto a la serie es súper genial porque vamos abriendo como el espectro vamos abriendo el universo como te decía en un principio evangelio no es una serie muy rica que desde el 95 hasta ahora ha estado bastante vigente en lo que es la cultura pop y por algo es usted la quiere ver como si fuese no sepa así detenidamente con mucho lujo y detalle como tal vez muchos fans lo hemos hecho o tal vez de forma más ligera entendiendo paso a paso lo que va mostrando está totalmente abierto a eso y nada porque se sigan sumando nuevas generaciones que habla de muchas cosas principalmente muchos temas que hasta ahora son muy actuales que son cosas que estamos viviendo como sociedad existiendo estos espacios donde se está hablando de cosas que le pueden gustar tanto a personas a niños a gente muy joven como también a adultos y que son de un gusto transversal o sea no importa la edad tú puedes seguir viendo la serie puedes seguir escuchando estos podcasts referentes a y son geniales así que eso más que nada super super y otro una cosa más que me llegó un mensaje por interno quiero mandarle un saludo gigante a mi hermano Hernán y a mi cuñada Mónica y a la bebisita que están esperando a Amelia que los quiero mucho muchas gracias por el apoyo también a mi amigo Juan Pablo que me mostró todo esta este mundo este universo de Evangelion que también lo quiero caleta y a ustedes chiquillos que de verdad lo pasé súper bien ha sido pucha por fin tengo a alguien con que conversar todos estos temas todas estas teorías locas acerca de Evangelion y de verdad me siento demasiado feliz por eso muchas gracias chiquillos super muchas gracias nada pues te dejamos ahí muchas gracias y bueno está abierta la puerta si después en algún otro episodio también episodio especial temático podrías preparar algo y nos acompañas de nuevo en el podcast así que te damos la despedida y cerramos así este bloque de invitado especial y muchas gracias Valentina que estés bien besitos bye chao ya y helado vamos a cerrar vamos a ir cerrando ya nada un poco comentarlo gracias por invitarme a participar de este proyecto y como decía Valentina la serie tiene para muchos la primera la vi hace 20-25 años y la empecé a ver de nuevo ahora con este proyecto que estás armando y te das cuenta que hay cosas que uno no ha visto o ahora que estoy mayor las entiendo de una forma distinta así que nada súper entretenido y ojalá que podamos seguir participando más adelante súper súper yo cerrar un poquito con con este primer capítulo lo hemos revisado hemos hablado de varias cosas eh quedarme con con el bueno este final Misato pidiendo que Shinji no se muera solo para rescatar que esta serie para mí habla de la humanidad en todo su aspecto y y siempre que me gusta rescatar lo bueno de esta serie y en este capítulo en especial eh el gesto de Misato al final a pesar de toda la crueldad que le han hecho a Shinji durante todo el capítulo porque es bastante cruel lo que pasa eh a mí eso me marcó de hecho fue una de las cosas que no me había dado cuenta al ver la serie y ahora que vi el primer capítulo como cuatro veces para sacar varias ideas de esto me di cuenta que ese gesto de humanidad que hace Misato al final habla mucho de la serie y habla mucho de lo que quiere decir eh el creador de que en tu vida siempre hay personas que están preocupándose por ti de que no quieres quieren que te pase algo no quieres que te muera y a pesar de que tu vida puede ser súper tormentosa o estar pasando un buen momento siempre es importante identificar esas personas que están preocupadas por ti es lo único que voy a decir vamos a cerrar aquí el podcast les agradezco y nada pues muchas gracias por la audiencia muchas gracias a Grau por participar a Valentina también y nos vemos en el próximo capítulo de Proyecto Evangelio que estén muy bien chau